El bastardo de Winterfell El enano de Casterly Rock Te vi por última vez en la muralla Orinabas a la orilla, sí, recuerdo bien Ganaste cicatrices en el camino Ha sido un largo camino Pero ambos seguimos aquí Soy Tyrion Lannister No, vos sigo Ah, el caballero de Cebollas Peleamos en lados opuestos en la batalla de Blackwater Por desgracia para mí Missandei es la consejera de confianza de la reina Bienvenidos a Dragonstone La reina sabe que es un viaje largo Aprecia el esfuerzo que hicieron por llegar Si no les importa dejar sus armas Claro Por favor, por aquí ¿De dónde eres? No ubico el acento Nací en la isla de Naz No Escuché que es hermoso ahí Palmeras y mariposas Yo nunca he ido Este lugar ha cambiado Tizanza Escuché que está a salvo Así es Me extraña terriblemente Una farsa de matrimonio Y no fue consumado No lo pregunté Bueno, lo fue O no lo fue, como sea Es más lista de lo que deja ver Y comienza a dejarlo ver Bien Quiero oír Cómo un recluta de la Guardia Nocturna Se volvió Rey del Norte Siempre que me cuentes Cómo un Lannister Se volvió humano de Daenerys Targaryen Una larga y sangrienta historia Para ser honesto Estuve ebrio en su mayoría Mis abanderados Creen que soy un tonto por venir aquí Por supuesto Si fuera tu mano Habría dicho que no lo hicieras Como regla general A los hombres Stark No les va bien cuando viajan al sur Cierto Pero no soy un Stark Diría que te acostumbras a ellos Pero en realidad no es cierto Vamos Su madre los está esperando Vamos